muy buenas a todos estamos con un nuevo vídeo de fifa mobile en esta oportunidad les traigo la segunda parte de la predicción de iconos para el sábado 6 de enero de 2018 en esta segunda parte van a ver sus posibles posibles estadísticas y jugadores que podremos comprar aclaro estos jugadores sólo son una predicción no es que van a salir estos precisamente las cartas y toda la edición fue hecha por mí gente los invito a suscribirse y a dejar su me gusta si llegamos a los 50 me gusta en este vídeo subo una predicción de totis espero que le guste así que vamos a empezar con el primer jugador de media 85 en la posición de mediocampista derecho tenemos a o cocha con unos atributos de 87 de velocidad 91 aceleración 76 de fuerza 91 de control de balón 92 de regate 77 de finalización 86 de potencia de tiro 87 de tiro lejano 82 de posicionamiento 88 de compostura 79 de concentración 84 de reacciones 81 de tiro de falta 79 de pases cortos 76 de pases largos y 84 de centro con un refuerzo de habilidad que podría llegar a ser que podría llegar a ser que podría llegar a ser aclaro podría de velocidad segundo jugador que podría salir de media 85 o tal vez de 87 en la posición de mediocampista central tenemos a patrick vieira con unos atributos de 81 de velocidad 81 de aceleración 93 de fuerza 86 de control de balón 78 de regate 83 de cabezazos 74 de finalización 78 de potencia de tiro 75 de tiro lejano 76 de posicionamiento luego el marcaje tendría 82 en la entrada 80 95 de agresividad 91 de compostura 91 de concentración 90 de reacciones 86 de pases cortos 83 de pases largos su refuerzo de habilidad podría llegar a ser la de pases cortos si este mediocampista central MC llega a salir será una máquina en el medio campo todos tendrían que tratar de sacar a este jugadorazo porque va a ser una bestia con esos atributos en entrada y marcaje será muy muy buen jugador para tener tercer jugador y último de esta predicción tenemos a la máquina y al más deseado pero el más difícil de todos al señor ronaldo nazario con una media que podría ser de 90 o 91 de delantero centro con unos atributos de 93 de 16 angeros 97 de pod никто no muddy Warmts de domin발 paral boots 93 de regate 75 de cabezazo 95 de finalización potencia de tiro 90 89 de tiro lejano 88 de posicionamiento 87 de compostura 83 de concentración 91 de reacciones 82 de tiro de falta 82 de pases cortos 72 de pases largos y 74 de centro su refuerzo de habilidad podría llegar a ser de velocidad este Ronaldo también va a estar chetadísimo va a ser una máquina va a ser uno de los mejores delanteros que sacará FIFA a esta época del año obvio que mientras va pasando el año y van apareciendo nuevos jugadores van a aparecer jugadores que van a estar mucho más chetados pero hoy en día este va a ser el mejor delantero por el momento del juego les dejaré una lista con jugadores que podremos comprar con su posición, nombre, general y precio espero que te haya gustado el video deja tu me gusta, suscríbete sígueme en Twitter activá la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video comenta que te pareció y que te gustaría ver en el próximo nos estamos viendo así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!